Este video es muy importante y no debes dejar de verlo. ¿Por qué? Porque hablaremos del babeo excesivo en un perro. ¿Qué significa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empecemos. Es completamente anormal que los perros se vuelvan un poco babeantes a veces. Es parte de tener un perro en la familia. Sin embargo, un perro que babee más de lo habitual podría ser motivo de preocupación. Si bien probablemente no necesitarás llevar a tu perro al veterinario de emergencia a la primera señal de baba abundante, debes comunicarte con tu veterinario para averiguar lo que causa. Lo que podría parecer normal podría ser indicativo de un problema subyacente y queremos evitar que ese problema empeore. Aquí te digo el por qué tu perro podría babear excesivamente. Primero, ¿por qué tu perro babea mucho? Existe una larga lista de razones que podrían explicar el problema de babeo excesivo. Las siguientes causas que te voy a decir pueden ayudarte a evaluar la situación y saber si es necesario llamar al veterinario. 1. Babeo típico. Ciertas razas de perros son conocidas por ser babosos. El San Bernardo, los abuesos, los mástines en general y otros perros de ese tipo. Esto se considera babeo típico porque no es causado por ningún tipo de problema de salud. Más bien ocurre porque la conformación de la cabeza y los labios de las razas no puede contener toda la saliva que queda atrapada en los pliegues de la piel adicional que tienen alrededor de los labios y el hocico. Cuando beben, el agua también puede atascarse en estos pliegues. Los perros también pueden babear excesivamente cuando anticipan la comida, al igual que nosotros cuando antojamos algo o cuando toman un medicamento que tiene un sabor desagradable. El babeo intenso es una reacción normal en este caso y no hay nada de qué preocuparse. 2. Problemas de salud que pueden causar babeo excesivo en los perros. Una variedad de afecciones pueden causar el babeo anormal e intenso en los perros, además de otros síntomas. Veamos cuáles. Enfermedades bucales. Las caries dental, la inflamación de las encías, la acumulación de sarro y los tumores orales en la boca o garganta harán que los perros babeen más de lo normal. Las enfermedades orales y dentales, si avanzan, pueden causar enfermedades graves en todo el cuerpo e incluso poner en peligro la vida en algunos casos. Asegúrate de tomar en serio la salud bucal de tu mascota y llévala para una limpieza dental profesional al menos una vez al año para que podamos ayudarle a manejar sus necesidades bucales y dentales. Un cuerpo extraño en la boca o la garganta también. A los perros les encanta llevarse cosas a la boca y masticar cosas. Desafortunadamente, no es raro que un cuerpo extraño se atasque en los dientes o se aloje en la garganta. Las hastías de madera, los pedazos de plástico, los fragmentos de huesos e incluso las cuerdas son peligrosos conocidos. Si un objeto se queda atorado en su boca, comenzará a babear excesivamente. Claro, no dudes en contactar al veterinario si sospechas que tu mascota tiene un cuerpo extraño. Malestar estomacal. También un malestar estomacal, ya sean náuseas o dolor de estómago, también puede provocar un fuerte babeo en los perros. El babeo provocado por las náuseas es, por supuesto, temporal e incluso puede resolverse con medicamentos contra las náuseas recetados por tu veterinario. La ansiedad es otro factor que puede hacer que tu perro babee más de lo normal. Comer algo que no debería también puede causar problemas gastrointestinales graves. Esto incluye los juguetes, calcetines, plantas y productos químicos venenosos e incluso medicamentos para humanos. Además del babeo, tu perro también puede estar vomitando y actuar de forma letárgica. No esperes, llame inmediatamente a tu veterinario si es esto. Golpe de calor. También el golpe de calor es una afección grave que resulta de la sobreexposición de tu perro al sol y al calor. Un perro con insolación estará jadeando pesadamente en un intento por enfriarse y con este jadeo viene un babeo excesivo. Debido a que el golpe de calor puede ser fatal, debes comunicarte con tu veterinario de inmediato antes de intentar cualquier tratamiento tú mismo. Infecciones de las vías respiratorias superiores. También si tu perro tiene una afección en la nariz, los senos nasales o la garganta, esto también puede hacer que babee. Otros signos de una afección en las vías respiratorias superiores incluyen secreción de los ojos y la nariz, tos y disminución del apetito. Enfermedades de órganos. También al igual que los humanos, los perros se vuelven más propensos a las enfermedades a medida que envejecen. Esto incluye enfermedades renales y hepáticas que pueden hacer que tu perro babee más de lo normal. Estar al día con las visitas de salud anuales o semestrales de tu mascota es la mejor manera de detectar desde el principio alguna enfermedad. Hinchazón. También la hinchazón es una afección potencialmente mortal en la que el estómago se llena de gas y líquido, lo que ejerce presión sobre los órganos circundantes. El babeo es uno de los signos de advertencia de esta afección. Junto con inquietud e hinchazón del estómago, busca atención médica para tu perro de inmediato si sospechas que podría tener hinchazón. En caso de duda, habla con tu veterinario sobre el babeo excesivo de tu perro. No esperes. Espero esto te haya servido y de seguro que sí. Un placer. Cuida a tu mascota, sé feliz y hasta el próximo video.